Habíamos salido con la familia a los carnavales, vinimos un rato antes, estuvimos una hora más o menos, tenemos un nene chiquito y teníamos que venir. Cuando estamos entrando el auto, bajando para entrar a casa, de golpe aparecen tres o cuatro personas armados, nos reducen, nos meten adentro de la casa, nos atan, bueno, ahí arrancan los golpes, pedidos de dinero que en casa no había, a desarmar todo, a revolver todo, por suerte y gracias a Dios, los nenes estaban durmiendo, venían durmiendo en el auto, así que estuvieron toda la hora más o menos que duró el hecho durmiendo, bueno, golpes principalmente hacia mí, pedidos de dinero, que te repito, había una suma muy chica, no era una suma importante, que eso la verdad que me preocupaba, porque sinceramente me preocupaba que no, que se sientan con, que no habían conseguido nada y que siga durando, que siga el tema, ¿no? Y, bueno, en determinado momento deciden irse, nos encierran en un lavadero, nos traen a los dos nenes, el más chiquito tiene dos años, el más grande se despierta y lo atan también, así que, y a los minutos se van, logramos desatarnos como pudimos, y, bueno, salí de mi casa y avisé acá con el celular de la balanza pública acá de Sosa a la policía y estuvieron a los cinco minutos. Bueno, son conjeturas que quizá no aporten demasiado, pero es importante, ¿crees que estuviste ante profesionales, más que nada por el trato hacia tu señora, los nenes, esta particularidad de encerrarlos, de atarlos? Sí, sí, creo que no es la primera vez que hacen esto, se los notaban, si se puede decir, tranquilos, a mis señores la trataron bien, hacían algo típico que es uno malo y otro bueno, tuvieron calmo, nos ataron, si bien nos ataron con nuestras cosas, pero se los vea que no estaban improvisando, y, bueno, lo que sí, la realidad que, o por lo que pudimos ver con la policía, la intención supuestamente habría sido de entrar a una casa sin gente, lo que pasa que yo volví, si se quiere, antes de lo esperado y, bueno, según las cámaras de acá del municipio que llegan a captar mi casa casi entera, estaban adentro, así que yo tuve la mala suerte de encontrarme con ellos y, bueno, se ve que estaban jugados y la que le quedó fue hacer eso. Obviamente que esto cambia las cosas en ustedes, no solamente en lo anímico, en lo psíquico, sino también en cuanto a medidas de seguridad a adoptar, cambia absolutamente todo. Sí, sí, yo te contaba, por mi trabajo, hace 16 años que trabajo en una misma empresa, me he mudado 5 o 6 veces por todos lados, soy de Villegas, pedí volver a Villegas y nunca jamás me pasó nada de esto, nunca jamás. Así que, sí, te cambia la cabeza, te dan ganas de irte, te dan ganas de vender, no sé, de todo, de todo. Se te cruza de todo por la cabeza. ¿Y tu intención de volver, más allá de que están tus raíces acá, tenía que ver con la calma que ofrece la ciudad? Sí, entre otras cosas. La realidad que, al nunca haberte pasado nada, uno lo pone en un segundo plano eso. Pero bueno, ahora es algo que empezás a pensar, ¿no? Si bien la realidad es que yo, la casa la empezamos a hacer hace dos años, hace un año y pico que estamos viviendo, jamás nos faltó nada, pero ni un ladrillo desde la construcción, nunca jamás. Entiendo que, haciendo algunas conjeturas, que la gente de Villegas sabe que la entrada de la ciudad apunta casi a la casa, entonces sería medio absurdo, porque saben que hay monitoreo permanente, pero bueno, evidentemente esta gente no era de acá, o pasó y se tentó, o no sé, otra cosa. Pero bueno. Se llevaron tu vehículo, que recuperaste con algún asfaltante, como las llaves también, que no es un dato menor. Eso hace presumir, es lo que hace presumir que podremos estar ante personas de afuera, que lo usaron para oír, básicamente. Sí, sí, se llevaron mi vehículo, yo tengo también un vehículo de la empresa, el de la empresa no se lo llevaron, entiendo porque se dieron cuenta que, o pensaron que podía estar monitoreado. El mío sí se lo llevaron, tardaron 10 minutos hasta piedritas, así que iban a altísima velocidad, y se les ha quedado sin nafta o algo, lo dejaron tirado ahí sin ninguna llave, así que, bueno, ahora ser, además de todo, el lío de la llave. Pero bueno, eso es lo menor. Sabemos que has estado en contacto permanente con la policía, estamos ante una nueva policía, nueva, entre comillas, hablamos de la cúpula, además. Conforme con el desarrollo de las tareas, ¿qué es lo que te han planteado, qué te han dicho hasta ahora? No, la verdad que la policía me sorprendió para bien. Los dos comisarios, en todo momento, muy atentos, vinieron. Me consta que estuvieron trabajando a deshora, nos pusieron custodia policial, van a seguir con custodia. Cada vez que entramos a casa, policía que esté nos pregunta cómo está la familia, cómo están los nenes. La verdad que es para destacar cómo nos han tratado. Si bien ha sido un hecho difícil, pero bueno, han estado a la altura de las circunstancias y la verdad que excelente la policía de Villegas. ¿Cómo está el resto de la familia? Tu señora, los hijos, que en teoría son los menos fuertes, por cuestiones obvias. Y bueno, el dene más chico, el más grande, pregunta de vez en cuando, mi señora con miedo y yo también. La realidad que estamos viendo cómo seguir, digamos, sinceramente. No más que eso. Sinceramente no sabemos qué vamos a hacer, pero bueno. ¿Te referís a continuar viviendo en Villegas? Sí, a vivir en Villegas, a qué medidas tomar y demás. Uno no estaba preparado jamás para esto. Jamás. Lo escuchamos en medios de Capital y demás, cosas tal cual las que nos pasaron, pero jamás nos hubiésemos imaginado algo acá en Villegas.